Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Ubicados en el corazón de Ameca Meca, la cabaña de Don Crispín se convirtió ya en la mejor opción para celebrar al rey de la casa este Día del Padre. La cabaña se inició el 5 de noviembre del 2022. Por nombre lleva la cabaña de Don Crispín. Es una historia muy bonita del señor Don Crispín, entonces es parte de la familia. Estamos ubicados en carretera del 20 de noviembre aquí en Ameca, pasando lo que es la Fiscalía frente a Panoya. Con una oferta gastronómica y de bebidas muy amplia, este restaurante permite a sus comensales degustar sabores no solo de la región de los volcanes, sino de todo México. Mi habitación aquí es el 18 de julio, aquí la reina de Don Crispín y aquí pueden encontrar lo que es el corte de costilla de borrego, adobada o asada. Y lo que también es costilla carnizada, tenemos también cortes como el mil york, el vivay, el tibón. Sopas como la azteca, el caldo de res y de pollo, cortes de carne, michiotes, sopas, mole, snacks y hasta menús para los más pequeños, son algunas de las especialidades que la cabaña ofrece. También tenemos como sopita azteca, tenemos caldo de res, consome de pollo, tenemos antojitos mexicanos, también tenemos lo que es los misiotes de ternero, carnero, muy rico, se lo recomiendo, créanme que se lo pueden pasar en familia. Y pues lo que nosotros aquí hacemos es consentirlos, consentirlos como que si estuvieran en su casa o mejor que en su casa. Ya que si lo tuyo son las bebidas, cuentan con una amplia variedad de cervezas, ya sea puras o en michelada, tequilas, whiskeys y aguas. Y pues también para recrear a los papas que tenemos cervecitas, cervecita de negra modelo, modelo especial, escarchada o michelada, victoria, corona, estela, también tenemos lo que son tequilitas, tequilitas como herradura, don Julio, tenemos hornitos, tenemos cazadores, también tenemos lo que es whiskeys. No lo olvides, este 18 de junio el personal de la cabaña de don Crispín te esperarán con los brazos abiertos para ofrecerte una deliciosa comida, cortes y bebidas de primera calidad. Vengan a papachar a su papá ya que este 18 de junio es parte fundamental de la familia, igual toda la familia es importante, pero pues no vamos a dejar atrás un día muy importante que es el día del papá, festéjenlo, celébrenlo, hoy que lo tenemos porque después ya lo sabemos. Recuerda, si todavía no tienes planes para festejar a papá, la cabaña de don Crispín ubicada en la carretera 20 de noviembre te espera. En el cual le hacemos la invitación a todos los padres que vengan a festejar, pues ese día tan importante aquí en la cabaña de don Crispín.